La mueve para la joya, Alejo Cruz que encara sigue con la pirata, la joya va a derecha, izquierda, el pase al medio, magistral, se viene Peñarol con Kevin Lewis, descarga el pasado en el equipo Buzón, jugaron hacia el medio otra vez para recapar a Escarejo, la tiene cercana a la media luna, entregaron para el mota, gargaron a vega por la zona central de Cachila, Arias tocó para Ventancur, atención, si gira, cayó en el área, penal, 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 penal para Peñarol, cayó en el área, Ventancur, tras una notable combinación de Alejo de Lewis, termina el equipo carbonero encontrando en el 20 minuto 28 lo que puede ser la posibilidad del primer gol en el partido. Y lo fabricó Rubén Ventancur, de espadas al arco, lo enganchó el zaguero de Barracas y la posibilidad para Peñarol de ponerse 1 a 0 en el partido cuando era más. Va a venir el penal por parte del equipo carbonero, será Cepelini, el encargado de ejecutar la pelota. Va a venir Pablo Cepelini, va a venir el número 8 atentamente en el arco Gagliardo, que hasta ahora no ha demostrado mucho, esperemos que se mantenga en la misma línea. Le va a pegar a la pelota el equipo carbonero, va a venir Cepelini, atención, suban el volumen de la radio porque pueden pasar cosas y esas cosas es que puede caer el primer gol de la temporada de verano, el primer gol del año 2022. Para el hincha del equipo carbonero va a ser por parte seguramente del número 8 que será el encargado de patiar, si lo obviamente lo anota. Le va a pegar a la pelota Cepelini atentamente, va saltando Gagliardo en el arco, va a venir el penal por parte del equipo carbonero, reitero minuto 29. Peñarol va por el primer tanto en este verano 2022, aquí en el departamento Fernandino. Le va a pegar a la pelota Cepelini, aplaude el arquero, da pequeño saltito Cepelini, el remate al arco. Gol, gol, gol de Peñarol, Pablo Cepelini. Para encontrarse con la red, para mirarse con el gol a través del punto penal. Como tantos goles en el año 2021, empiezan a ser la ilusión del 2022 con busca de repetir a los locales, de triunfar a lo internacional Cepelini. Peñarol 1, barraca 0 en 30 minutos. Y no falló Pablo Cepelini, el remate a la derecha del arquero, el arquero fue ese palo, no llegó. Y el buen jugador de Peñarol, el 8, mira Sol, termina cambiando el penal por gol. Gana Peñarol, que era más en el partido, y pone el 1 a 0. Vamos que vamos, el Fútbol País. Va jugando Kevin Dawson, pelota que cae en la mitad del campo de juego. Salta y gana Peñarol, tocaron abajo para la Quintana, la Quintana la cambia para Lucas Beatriz. Se viene el argentino, sigue con la pelota Beatriz, Beatriz la mueve hacia afuera. Se viene el aurineiro, la pide Álvarez Martínez, el centro sobre el segundo palo. Le vano no termina tomando fuerza, no toma vuelo. Porque se desviaba en el camino, será tiro de esquina para Peñarol. Con Lucas Beatriz pivoteando. Va a venir el centro, le va a pegar Álvarez Wallace, será el encargado de meter la pelota en el área. Trata de buscarlo por arriba, era un negro. Va a venir el centro por parte de Wallace, atención, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres. Buscando conectar el segundo entre ellos, Lucas Beatriz. Mira si Lucas vuelve con gol en su antigua casa. Mételo en el centro, va para Beatriz, cabeceo Cachila. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! El centro que subió al cielo y trajo noticias. Encontró goles por arriba, lo fueron a buscar. Peñarol para tratar de reforzar el fondo. Para tratar de darle posibilidad de marca, lo buscó Cachila con Lucas Beatriz. Termina metiendo la pelota contra la red del zaguero. Que vuelva a encontrar noticias. Noticias de gol en Peñarol, que en el verano trata de mantenerlo hecho. En la temporada pasada, Peñarol 2, barraca 0. Arrancan lo alto de Maldonado. Por arriba, Ramón Cachila Arias. Y Peñarol lo gana 2 a 0. Mejor regreso para Cachila, imposible. Se elevó por las alturas y logró convertir el 2 a 0 para Peñarol. Tuvo revancha el primer tiempo. En la primer tiempo, no pudo convertir. En este sí, gana Peñarol 2 a 0 en su primer partido del 2022. Vamos que vamos, el Fútbol País. Va a salir jugando el Tano Ramos, el número 22 por parte de Peñarol. La piden por el medio, Olbregualas. Intentará recibir Rodrigo Sarabia, va jugando el Tano. Tocaron para Lucas Beatriz, Viranti, el porterio. La cambia hacia el medio para Sarabia. Sarabia para Álvarez, Martínez Martínez para Sarabia. Se viene Peñarol y va Rodrigo. Está el tercero, está el tercero. Lo tiene Sarabia, el disparo al arco. Gol, gol, gol de Peñarol, Rodrigo Sarabia. Rosen lo preparó, Peñarol lo disfruta en la mitad del campo. Es un tractorcito metedor que lucha y lucha. Gana la pelota de la ofensiva de Fines frente a un arquero que tiene una extracción prácticamente desastruza. Aquí en el campo de Maldonado, poco le importa al volante. De las mejores incorporaciones que siempre tiene un club grande son los jugadores de la casa. Y Rodrigo Sarabia quiere quedarse. Peñarol encuentra el tercero. Peñarol 3 en 34 minutos, Barraca 0. Desde las formativas, desde las acacias al fútbol local. Gana Peñarol en este amistoso en el verano. Reciente decía, Nicolás, me gustaba Sara lo que ha dicho en este arranque del segundo tiempo. Una muy buena jugada del ex Racing. Toca con el canario Agustín Álvarez Martínez. Engancha hacia el medio, deja parado al defensa de Barracas y define de gran forma para poner el 3 a 0. Peñarol arranca el 2022 como terminó el 2021. Con una victoria. Vamos que vamos en Fútbol País. Va a venir el centro al área, lo va a buscar Viatric. Como le dije en el gol de Cachila, en su vieja casa. Meteo en el centro, va para Viatric. Intenta peinar, rechaza. Barraca la consigue nuevamente. Peñarol va de la punta al medio. Tocaron para el rusito. Brian Oliveira, notable, magistral. Cambio de frente para Álvarez Wallace. Meteo en el centro, rastrero. El taco, brazo. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. De Peñarol que termina encontrando el cuarto gol. Culpa, ser rastrero al medio por parte de Álvarez Wallace. Era notable, antes magistral asistencia. De Brian Oliveira, la definición fue exquisita. De la futbolista Ramos, magistral para aquel sano de taco. Termina mandándolo a guardar, pero todo Oliveira antes. Con ese pase al hueco, para que después se luzca, brille. Álvarez Wallace y encuentra el taro con un golazo. Un golazo que llegó después de tiempo. El del fútbol italiano encuentra el cuarto. Gana Peñarol. Peñarol cuatro. Barraca cero. Tremendo gol, ¿no? La pretemporada hay que dejarla de lado, ¿no? Es un golazo que marca Peñarol. El pase de Oliveira que abre la derecha. El centro de Wallace y el taco de Ramos. Peñarol pone el 4 a 0 en su primer partido pretemporada. Un excelente arranque para el equipo de Mauricio Larriera. Vamos que vamos, el fútbol país.